El feedback 360 consiste en decirnos a la cara lo que opinamos de cada uno de los miembros del equipo y encima delante de todos. Lo que acabo de decir igual te produce un poco de vértigo, unas palpitaciones, un miedo extraño, es normal. Durante toda nuestra vida nos han educado a que las opiniones las tenemos que decir a las espaldas de las demás y no a la cara. Pero esto es súper necesario porque si queremos ser un equipo de alto rendimiento tenemos que mejorar y tenemos que decir las cosas a tiempo para que luego no estalle una bomba en el equipo. La primera vez cuesta un montón, la segunda ya va costando algo menos y luego poco a poco nos vamos acostumbrando y hasta nos acaba gustando porque es un momento súper bonito y enriquecedor para el equipo. 1. Conviene hacer una vez o dos veces al año el 360 feedback en el equipo. 2. El equipo se tiene que sentar en círculo mirándose las caras los unos a los otros. 3. Cada uno tiene 5 minutos para autoevaluarse. Lo primero es darse feedback a uno mismo y luego ya va pasando a cada uno de los miembros del equipo. 4. A continuación cada miembro tiene 3 minutos para evaluar a esa persona que acaba de hacer su autoevaluación. 5. A la hora de dar feedback no se trata de juzgar a la persona. Eres un pesado porque nunca entregas las cosas a tiempo, por ejemplo, sino que lo que es el feedback es un regalo para que esa persona pueda mejorar y pueda convertirse en mejor profesional en el futuro. 6. Es importante poner el foco en hechos y comportamientos concretos, no en percepciones que nosotros podemos tener. Por ejemplo, siento que no estás comprometido con este proyecto. Un buen feedback sería, la semana pasada llegaste media hora tarde a la reunión y me hiciste sentir que mi tiempo no valía el mismo que el tuyo. Bueno, pues ya lo has oído. Y ahora, dale al play.